Yo quiero un carry aquí, yo también Te están escuchando Terrak Te están escuchando Te están escuchando, te han escuchado Te han escuchado Vale, 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 me gusta bastante la Camille por el hecho de que te aporta algo De lo que también te puede aportar el or, que es la capacidad de iniciación Casante es mucho más complicado Es verdad que es más difícil encontrar el ángulo con Camille Pero estamos hablando de que son Taliyah, Kailin, Lux Tres objetivos muy fáciles Y además puedes jugar hacia la topside enganchando al NAR Con el ultimatum Hexted dejándolo cerrado Y vas a garantizar que el ciclón de Bukong que pega más de lo que parece Va a hacer muchísimos tics de daño Así que tiene una dupla bastante fuerte La parte de arriba del mapa Sí que es verdad que todo el daño mágico va a depender de Azir Y aunque la topside ilusiona La bowling huele a lado débil La bowling de lado débil es la especialidad del NAR Para otros, el partido del Morbo El partido del Chup Chup El partido de la Salsa Si pierde Fanatic, primera vez que se quedarían fuera de los playoffs Situación crítica para la organización de la camiseta naranja en esta partida Y en la temporada 2023 Porque el proyecto ni mucho menos esperaba que estuviera sufriendo En estas fases de la competición El split de la ley que dura durante tres fases, ocho semanas Y podría no pasar ni siquiera de la primera fase para llegar a esos mejores de tres Todo pasa por ganar aquí y de hacerlo todavía hay que ganar a Stralis al final del día En un desempate La composición que han drafteado es coherente, tiene su sentido Pero me preocupa mucho cuánto pueden aguantar la presión los primeros minutos de la partida Porque el passing de Razor parece muy claro hacia la topside Hacia esa Camille, abrazarlo Y eso va a dejar a 2 y exa kick muy tranquilos abajo Bueno, bueno, bueno Empezamos bien, ¿eh? Bueno, bueno Bueno, Duchita ¿Tú crees? Este ward es muy importante, ¿eh? Porque van a poder ver a Sejuani Y eso sí Como tú me dices, este rack todavía es nivel 1 La Bodlin tiene que echarse para atrás A pesar de que Rook se queda debajo de la estructura Ya está Reckles parece ser que tiene que retroceder Y esto son muy malas noticias Dios santo primera placa que cae en el minuto 3 de rack Es que no hace falta divear Esto le vale a SK Reckles está tan atrás Que todos los minions que están cayendo ahora mismo en las torretas Evidentemente no los vas a poderlas hitear Y ni siquiera estás pillando la experiencia Exa Kik ha llegado al nivel 3 Reckles es nivel 1 Hay más de 20 minions de diferencia entre los dos Dos placas Y tú le decías una placa Van a ser dos para el equipo de SK Gaming Que se coloca 600 de oro por delante En la posición de 3 minutos de partida ¡Páusalo! Derrack ¡Páusalo! Que si no es imposible remontarlo Esto no empieza bien ¡No! ¡Pero qué está haciendo la Bodlin! ¡Pero qué está haciendo la Bodlin! ¡Humanuid por cierto! En la esquina inferior izquierda de nuestras pantallas A punto de solo killar a Sertus Se ha quedado muy tocado El alemán no ha tenido ni siquiera que gastar el destello Tampoco el Fantasmal Pero Taliyah acaba sobreviviendo Rux más de lo mismo A pesar de que también ha tenido que quemar ese flash ¡Fan! Que viene Razor Hacia la parte de abajo Pero cuanto más tiempo pase la jungla De Fanatic Centrada en la parte inferior del mapa Peores cosas En la parte de arriba Porque esto es lo que tienen las líneas de presión Se puede marchar Razor Creo Esperemos Bien Si no puedes presionar abajo Porque está Razor Lo va a poder hacer nada arriba Que es lo que está haciendo ahora mismo Y está tocando ya la torreta Sí Y va a caer ya la tercera placa Terra Estamos en el minuto 5 ¿no? Sí No lo digo Es que a lo mejor Escúchame tengo problemas de visión Creo que no lo han visto Porque creo que ha gastado el dash Para que no se ha visto Así que serían Bastante buenas noticias Para el equipo germano Que de momento Sigue en el marcador 0-0 de kills Pero en el marcador de oro Vemos como está dominando Gracias a la situación de la botlane En medio Sigue Durandés Marcun Ha empezado ya Ese heraldo de la grieta Nos lo enfocan justo ahora Porque es un recurso bastante importante Sobre todo que Con eso posiblemente Terra Te diría que la botlane Van a sacar la primera estructura Pero va a querer pelear Lo fanático ¡Oh! ¡Qué bien humanota ahora! Doble ciclón Y por fin Llegan las buenas noticias Para el equipo de Fanatic Primera sangre en el marcador Que recorta un poco La diferencia Ha estado muy tarde también O sea ha sido raro Me imagino que la E La ha gastado antes Fuera de la repetición Porque si no No tiene sentido Que no haya activado Y cuidado aquí Porque hay acción Llega la llamarada solar Podríamos tener acción Se ha equivocado 2 Va a caer el danés Esto que no termina Cuidado con ex aquí La ha marcado Pero la E Ha sido buena Finalmente el tiro de Red Que impactaba Sobre la cabeza de Reckles Es un 1x1 Pero te diría que no Que traeaba bastante bien Y finalmente pues Razor que no puede hacer nada Cuidado, cuidado, cuidado Y espérate Porque llega la prisión Hacia el chispa final Desposicionó Manoid La falange imperial Que no sirve para nada Coloca finalmente Eseca la igualdad También el de nuevo En el marcador de kills Segunda para el equipo Que manda bien turacanado Es bastante buena Ahora la acción Por parte de Ex aquí Que consigue sacar la solo kill Que bien la ha jugado Con el flash Con el limpiar Con el viento huracanado Reckles Que no puede hacer nada A pesar de que le ruteaba Con las plumas Y ahora de nuevo Problemas para Fnatic Porque siguen perdiendo El marcador Es el segundo dragón Terra consecutivo Para el equipo De Eseca Gaming Veremos en que queda el alma Situación agónica Para el equipo de F1 Buena noticia Parece que viene Otra mala Estábamos diciéndolo bien Que iba al carril central Han cazado a Manoid Que no ha podido hacer nada El dragón ¡Ay! Pensaba que lo robaba Dios santo el flash ese Dios santo el flash ese Pero le ha salido bien No he entendido nada A 40 de vida Se ha quedado el dragón Sí Se ha quedado muy cero Va a darle más dinero A Eseca de esta manera Pero la torreta todavía No va a caer A ver Tiene sentido en parte Porque yo creo que han dicho Esa torreta debería caer Pero aquí puedo sacar Incluso a lo mejor más placas Cuidado porque Va a tener pelear Es bastante buena La flanquia imperial Se ha equivocado Bunder Pero el ciclón es bueno Se va a acabar muriendo Ultima Dunge Este cuido con Razor Le mata a Saki Se tiene que echar para atrás Cuidado con la chispa final Flanseando Dos integrantes del equipo Fnatic Rux en problemas No tiene flash Tiene llamar a Solar Que la acaba de recuperar Vemos a ver si la quiere gastar En cualquier momento Dos sale bastante perjudicado Un Madrid que está pegando de gratis Mientras tanto la esquina inferior izquierda La vemos como nar Acaba con la primera torreta Que tenemos en la zona Y figura del mapa Va a ser oro extra Que llega a la banca alemana Mientras tanto Fnatic tiene que echarse para atrás El equipo de Reino Unido Que no lo ve del todo claro Rascas algo A cambio todas las placas Pero ha caído las placas Ha pasado el minuto 14 Se ha ido Fnatic No la ha hecho seca Esto es la segunda torreta Para el equipo alemán Exactamente Y es que Fnatic Bueno hemos visto como Absoluto de los objetivos neutrales Han hecho el primer heraldo Dos dragones Y están buscando el segundo Sertus está jugando con fuego Pero rota todo Fnatic A la zona del heraldo No lo quieren regalar Como el anterior Ya ha perdido la mitad de la vida Quiere pelear esto El equipo de Fnatic Pero Reckles está relativamente lejos Pilla la piña exclusiva Le va a permitir incorporarse Un poquito más rápido Se resetea el heraldo Está todo el equipo de Fnatic En la zona Bunder incluido Mientras que Irrelevant Sigue presionando a la calle lateral Pues la verdad Es que es una jugada muy positiva Porque Terrak Tiene que decir Si pelean aquí Como les salga a Malafanatic La partida se puede romper por completo Sí Pero tienes 300 de oro por el heraldo Que es verdad que se ha repartido Con lo cual tampoco nadie Sale precisamente beneficiado Pero Porque tenemos el teleport de Humanoid Como tú bien decías Terrak El muro a tejedura Que es bastante bueno Para separar por completo La zona superior del río Vamos a ver que ocurre La cárcel es bastante buena Irrelevant que se sale No lo ve del todo claro Cuidado con los adoquines Va a golpear el heraldo Marcum que se queda por la zona Esto aquí que se cesa No hay nada más De momento Bunder sigue Intentando buscar un flanqueo Pero la visión del equipo germano Es bastante buena En el pixel bus En la entrada del río Como estamos viendo Y mientras tanto Hay un pinguar Donde está encima Marcum Para que nadie entre por ahí Para que nadie pueda ver Absolutamente nada Fanatic que se queda En la calle central Quieren ganar la presión Antes en medio Recordamos que el dragón Está vivo Está disponible Pero nadie lo quiere empezar Cuidado con Humanoid Va a hacer el engage Se ha equivocado Es buena hora La prisión garcial Entra Rus con todo Razor también Espectacular Al lo que va a aporte de Sertus Se acaba muriendo Iván No hay esmarita ahora En el bando de Fanatic Son no skills Lo que se ha llevado El equipo de SK Gaming Problemón ahora Para el barco naranja Que va a ver Ante sus ojos Como ese tercer dragón De la partida Se marcha para el equipo alemán Estamos en una situación Complicada En el momento en el cual La carga del heraldo Saca a SK De la zona de abajo del río Pero no han podido Retomar la visión Con lo cual ha defendido La torre de SK Y luego han vuelto rápido De cara a las peleas Unos quieren entrar Otros quieren salir Cuidado con irrelevant Se lo ha olido Se lo ha olido Pero no La estaban esperando Tienen que gastar la definitiva Flashear también el alemán Acaba sobreviviendo El top leader de SK Gaming Y lo que te quería comentar De la jugada anterior Sobre todo Terrac lo que ha hecho Humanoid ha sido muy extraño Es como lo que le dicen A los porteros en el fútbol Si sales a por la pelota Sal Pero no te quedes en medio Porque si no No vas a hacer ni una cosa ni otra Y Humanoid No iniciaba No gastaba la falange imperial Y ha sido una kill a placer Cuidado porque de nuevo Le quieren cazar A pesar de que gastaba el destello Cuidado ahora Se ha equivocado Los mete bajo la torreta Pero es que no hay nadie más Estaba solo ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha pasado Humanoid? No lo sé ¿Qué le ha pasado Humanoid? No lo sé ¿Qué le ha pasado Humanoid? Yo he pausado ¿Qué le pasa en la cabeza? Ya tiene dos ítems Espera Van a poner irrelevant Vamos a ver si le sale bien La dupla La top lane Tiro de gancho Lo falla de nuevo Bunder Pero llega la definitiva Razor se está aproximando Vamos a ver si le sale bien La jugada irrelevant Que no tiene destello Porque lo gastaba antes Barrido Y la doble Q Que le vale finalmente Para rascar la kill Segunda para Camil Segunda para Bunder Vamos a ver si Fnatic puede Múltiples controles Múltiples Guardianes de control Colocados para denegar La visión de Fnatic Y luego los trinquets amarillos De forma un poquito más profunda Cuidado 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 Exaki que está solo Se han olvidado el pueblito Se han olvidado del francés Espérate Porque llega ahora la carga Razor que en problemas Bueno si no hay Smythe Si no hay Smythe Hay un problema Pues acaba de desaparecer Porque ha muerto el español Cuidado con Bunder Se queda stuneado Noble stune ahora Va Camil Que va a acabar muriendo Humanoid Que no puede pegar A pesar de que colocaban Los soldados Y ahora si que hay un problemón Porque Martín Tiene toda la vida Vamos a ver que ocurre Se está vaqueando Rux Humanoid Tiene que hacer algo A la desesperada Faltan 14 segundos En 20 Que está la Razor Tiene que intentar Pelear Fnatic Todo o nada Está todo muy tenso Cuidado con Rux No se vaqueaba Colocaba al War Y acá de ver A dos integrantes Del equipo SK Gaming Era Tanto el support Como el midlaner Tienen que vender El alma de montaña Y ahora sí que sí Terrac Las teamfights Se complican Una barbaridad Va la situación A complicarse Cada vez más Está bajando rápido Está bajando rápido A mitad de la vida Vamos a ver Porque nadie ha colocado visión La acaban de ver ahora Vamos a ver Porque está muy tenso Razor que tiene que entrar Pero es prácticamente Visión imposible Cuidado con Razor 3.000 de vida Están intentando pegar Como pueden Vamos a ver Si se la juegan Al 50-50 Razor tocado Rux que tiene que entrar Salir Revan La definitiva Ha sido bastante mala Llega el ciclón Espectacular La doble cárcel de dos Se acaba muriendo Finalmente el gacete Pero Razor Tiene que echarse para atrás Va a ser Baron Astor Finalmente A favor del equipo SK Gaming Pero contesta Fanatic Con dos torretas De Tier 2 La de la Bodling También la de medio Así que Vamos a ver Cómo le sale Basculando Rotando hacia la zona superior del mapa Como estamos viendo Va a colocar finalmente SK Gaming La cuarta torreta en su marcador El último dos torres Que ha sido bastante bueno Cuidado con el de no Porque se puede transformar En cualquier momento Tiene que gastar la definitiva Parece ser que lo quiere pelear El equipo de Fanatic Vamos a ver Porque Bunder tiene el tiro de gancho Lo puede gastar en cualquier momento Lo tiene Bastante bueno Pero llega también el stun Parece ser que quiere contestar Al equipo de Fanatic Pero no va a ser posible Llega la prisión Con la chispa final Y finalmente Que se acaba poniendo Va a ser Bunder Le sale bien la jugada Al conjunto de SK Gaming Se viene para arriba El equipo de Sertus Mucho cuidado ahora Porque no va a llegar finalmente Con el mundo de la tejedora El lockup sobre Humanoid Que intenta escapar Por la zona superior del mapa Pero ha gastado el Fantasmal Flash A también Flash por parte de Humanoid Ay, 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 ay Está fallando absolutamente todo Pero está en la puerta de la espalda Porque está llegando el de antes Cuidado con Humanoid Hay un cochinillo Que quiere llevarse la vida Finalmente se la queda Lux El problema son a Razor Que tenía que echarse para atrás Con la copia Pero va a significar Esto otra torreta A favor del equipo de SK Gaming Le está saliendo muy bien El plan ahora Al equipo Germano Que quiere seguir apretando No faltó de Razor 44 segundos Con el que quizás Puedan abrir la base Del equipo de Fanatic Pero Terrak Ahora sí que sí De nuevo Está contra las cuerdas Salen 5 segundos Bunder Pero veremos Si SK quiere forzar su suerte Para terminar la partida Aquí parece que no Se van a conformar Con los asesinatos Y el inhibidor de Fanatic De la calle central Se vuelven a poner Lo que supondría Por primera vez En la historia Terrak Que el equipo de Fanatic La organización De Reino Unido Se quede fuera De los playoffs de la LEC Una de las mejores organizaciones De la historia De la máxima competición europea Cuidado con Humanoid No me lo puedo creer Se acaba muriendo Y ahora sí que sí En 5 contra 4 SK Gaming Que va a intentar cerrar el encuentro Y Red Bank Que se transforma Y me va a ganar Reckless Que tiene que hacer el milagro Vamos a ver Ahora más que nunca Ahora más que nunca El de siempre Donde siempre Vamos a ver si lo pueden hacer 30 segundos restan Para que aparezca Zir Están pegando la torreta Entra Razor con todo Tienen que gastar el ciclón Es bastante bueno el Kronometro Cuidado con Razor Se queda ruteado La doble cárcel Es una maravilla Se acaba muriendo Solo quedan 3 integrantes Reckless se lleva a 1 Mundar que tiene que gastar el destello Cuidado con Errol Porque le quieren matar La cárcel ha sido tremenda Reckless que se flasea Pero se va a acabar muriendo Y han peleado Pero no va a ser posible No me lo puedo creer Terrak Esto es histórico SK Gaming Logra su sexta victoria 6-3 Cierran La primera fase De la LEC Pero atención Por primera vez En la historia Por primera vez En la historia Lo remarco Fnatic Queda eliminado De la siguiente fase De la fase De la vidare